Genara Regionales y Genara Accesorios Ubicado en un lugar estratégico en pleno centro Artesanías, remeras, camperas, ruanas, alfajores, el puente y todo en alpaca Genara Regionales y Genara Accesorios General Paz 8 y 14, Villa Carlos Paz Genara Regionales y Genara Los alfajores de Carlos Paz se llaman El Puente Llévate los mejores, al mejor precio Alfajores y Bocalitos, El Puente La porteña regional Desde 1970 mantenemos nuestro prestigio por la atención a nuestros clientes Más de 400 metros cuadrados de exhibiciones de productos regionales La porteña, en Villa Carlos Paz, 9 de julio 36, local 7 Y en Complejo Aerosilla, Florencio Sánchez y Misiones En La Falda, Avenida Edén 293 Teléfono 03541 425 112 y 433 775 Dentro de toda la actualidad también esta zona se caracteriza por los encuentros deportivos que son muy importantes Y en este caso el básquetbol de mayores que estuvo el fin de semana pasado Con una convocatoria muy importante y un triunfo también importante de Córdoba capital Y nuestro saludo para la gente del polideportivo porque se impuso en volei en este torneo tres provincias El informe que sigue tiene que ver con estos dos temas La selección de Córdoba ganó su tricampeonato en el provincial de básquetbol La selección capitalina venció con amplia claridad al combinado de Río Cuarto En la 66ª edición del certamen que se llevó a cabo en el club de pesca la semana anterior Por el tercer puesto se impuso morteros y cuarto fue San Francisco El polideportivo de Carlos Paz ganó el torneo tres provincias de voleibol El combinado local ganó 3 a 1 en un partido contra la calera Jugó para el local el subcampeón del mundo Agustín Ramonda El tercer puesto fue para la delegación del club Colón de Santa Fe Bueno, quiero mandar un saludo muy especial a la gente de Canal 2 Del cable de las sierras de Tanti, a la gente del parador de Tanti, a Laida que vive ahí y nos ve siempre Le mandamos un beso grande para Mari que vive en el parador y que nos ha mandado unos mensajes también También un saludo para Villa Santa Cruz del Lago que están recibiendo en la señal de Canal 2 Nuestra emisión de todos los fines de semana Y ahora nos metemos de nuevo en el cine con el último trailer de esta tarde Y es el regreso de Johnny English Una muy buena película como para que se diviertan y la puedan disfrutar Estreno también de las películas que se vienen al cine Durante cinco inviernos te has ocultado del mundo Tiempo atrás fuiste un gran guerrero Yo volveré a ser de ti un guerrero ¿Cómo? Entrenando sin parar Endureciendo lo que está hablando La mente debe ser dueña del cuerpo Maestro, ¿cuál es mi destino? El M-I-7 quiere que tomes el primer vuelo de vuelta a Londres Solo entonces podrás renacer Tranquilo Pueden contar conmigo ¿Qué paró? Puede que no sepa mucho de Goldtaker Pero sé cómo sujetar el patín Estas conversaciones son de suma importancia Los estados rebeldes del sudeste asiático Están desarrollando armas nucleares en secreto Es vital tener a China de nuestra parte ¿Inglish? Denme 24 horas Johnny English returns Johnny English returns I am a tiger 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 Y sumamente contentos de la repercusión de nuestro programa Pero también por la calidad de los invitados que tenemos Y en este caso recibir a Puli Moreno Es un placer enorme volver a verte ¿Cómo te va? La verdad que muy bien Muchísimas gracias a ustedes por invitarme Es un privilegio estar acá Y bueno, para contar mucho de lo que se viene Se viene ya la presentación del disco de Living Pop Así que estamos súper ansiosos Bueno, la última vez que nos vimos Fue en la temporada de verano Totalmente distinto Estábamos en un parador muy lindo Ahí presentando algo de tu trabajo Y ahora viene la presentación oficial La presentación oficial, eso sí Vamos a hacerla el martes 13 de septiembre Para que dé que hablar, martes 13 Nosotros no somos para nada cabuleros Así que la verdad que me encantó esa fecha Cuando me dijeron martes 13 de septiembre Dije, es perfecto Lo vamos a hacer en Teatro Cultural Cañada Dentro del Hotel de la Cañada Bueno, va a ser a las 20 y 30 horas La invitación con una coctelería VIP Para todos los invitados presentes Y bueno, desde ya está además de decirles Que los esperamos y que esperamos contar con su presencia Porque para nosotros sería un placer Puli, ¿y cómo está? Nosotros nos comprometemos de ya A ir a acompañarlos a este lanzamiento Que va a ser muy importante Contame algo del disco Mirá, bueno, el disco Vamos a presentar 13 canciones El disco, todos saben que tiene 11 canciones Pero vamos a meter dos covers En lo que es la presentación Todo 13 Todo 13 No puedo con mi genio Quisimos meter dos covers internacionales A mí me encanta mucho el inglés Va a ser una gran sorpresa Una grata sorpresa Porque va a haber muchos artistas invitados Va a haber una escenografía Tenemos la empresa encargada Antomat Láser Que bueno, le pusieron los láser a Daddy Yankee En el Orfeo Que también se sumaron Para hacer, bueno, este evento inolvidable Y bueno, el disco la verdad que contiene Bueno, 11 canciones del género pop rock Del género también irónico Quisimos hacer algo irónico Todas las canciones irónicas Cuando empezamos a componer Lo que era esta producción Me dicen mis productores Bueno, Puli, ¿qué querés hacer? Temas de amor Temas irónicos Y la verdad que yo decía Temas de amor La verdad que escuchamos siempre En todas las radios Entonces aposté por los temas irónicos Y la verdad que me encantan Me siento muy identificada Refleja todo lo que es La persona que vive el día a día Y la verdad que estoy muy contenta Con mi disco Y bueno, poder presentarlo ahora Es más que un placer Para mí un sueño cumplido Qué lindo Bueno, no te voy a preguntar nada Porque sé que están Todos los cañones apuntados al 13 No te pregunto nada del 21 Porque están cositas por cerrarse Así que no vamos a decir nada Para el verano, ¿qué hay? Mira, para el verano tenemos Apostamos a lo que son los festivales El 21, bueno, todavía no sabemos Puede ser o como no puede ser Que podamos estar en la fiesta de primavera Para nosotros la verdad que La gente de Carlos Paz nos ha recibido también Que para nosotros sería Más que contentos y felices Estaríamos de poder estar Lo más probable que el intendente Te esté viendo, ¿eh? Porque ve el programa, te digo Bueno, un saludo para el intendente Y para toda la gente de Carlos Paz Bueno, que siempre ha tenido Muy buena onda con nosotros por Facebook Sin ir más lejos nos escriben Y nos ponen Puli, ¿por dónde vas a salir? ¿Cuándo vas a estar? Y todo lo demás Por lo general, bueno, ahora No hacemos ningún tipo de evento Porque estamos reservando La fecha del 13 Para que todos puedan asistir Y bueno, después del 13 Verán, vendrán unas fechas Fiestas de festivales Fiestas privadas Y todo lo demás Tenemos programado algo Pero todavía no lo quiero decir Porque es sorpresa Bueno, está muy bien Vamos a respetar eso Puli, nosotros te queremos agradecer Enormemente a vos A Gonzalo Que siempre Están atentos Con toda la producción Que se hayan venido hasta acá A acompañarnos En nuestro programa Que es un poquito Nuestro hijo Que va creciendo Que estamos en el programa Número 4 Y bueno, nos vamos a estar viendo Porque sé que este verano Va a ser muy intenso Y nuestras cámaras Van a estar por ahí Y será por muchos éxitos más La verdad que les deseo lo mejor Son unos luchadores Como nosotros Que lo peleemos desde abajo Y la verdad que bueno Invito a toda la gente Bueno, que se sume A esta gran propuesta Que ustedes tienen De este programa nuevo Y que bueno Los espero el martes 13 de septiembre En lo que es la presentación De Living Pop Muy bien Paso Puli Moreno Por nuestro programa En la revista R.A. Pero antes que se vaya Yo le quiero invitar Con los tradicionales Alfajores El Puente Muchísimas gracias Para que los vayas conociendo No se podían llamar De otra manera La verdad que no Estamos en una ubicación Privilegiada No conocía yo Lo que era El Puente Carlos Paz Así que la verdad Que es excelente Los felicito chicos Gracias Puli Un beso para todos Chao, chao Seguimos en la revista R.A. Uno, dos, tres Si me cae y me llevo mi lodo Yo quiero matarte la vida Depende de ti Muy bien señores Llegamos al final de nuestra emisión de hoy Quiero mandarle un saludo muy especial A Carola Berra Banay Que está un poquito enferma Andaba engripada Así que le mandamos un beso Ojalá que se restablezca Y que pueda estar muy pronto Acá con nosotros Acompañándonos en el piso En esta galería El Puente Que realmente nos atienden Muy pero muy bien A Darío Tevay Que está con nosotros también A Fabián Castro Muchísimas gracias Y a todos ustedes Que siempre Permanentemente Nos están acompañando En nombre de todo el equipo Rubén Alvaraz Los invita para dentro de siete días A volver a encontrarnos En esto que se llama La revista R.A. Que la pasen muy bien Hasta entonces La revista R.A.